Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y si el pueblo pide, chip up with me Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar DJ suénalo, baja y aceléralo Todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo No me mates la vibra, hasta ahora y gozatelo Métele esas son, mami, como dice tío Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón Dios bendiga el reggaeton, man Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón Bailando reggaeton, no se lo va a negar Bailando reggaeton, no se lo va a negar